muy buenas como estamos espero que bien como siempre este es un vídeo de soccer spirit prometí traer un buscando jugadores pero tuve problemas y no podré por el momento no podré por el momento qué pasó el vídeo se me perdió lo siento de verdad ya lo tenía súper preparado todo pero no sé qué pasó pero no se almacenó me da mucha rabia porque tenía me había quedado más o menos bien no me encontré vaya ya les adelanto no me pongo la gran cosa tampoco pero sí que tenemos sí que tenemos nuevas cartas nuevos jugadores y arme un equipo ahí y vamos a ver qué tal vamos a probarlo vamos a testear a ver qué vamos a testear cómo nos va y nada y tengo pero lo que pasa es que no sé quiero tratar de ver si ahorramos más y nos falta poco para llegar y nos podemos encontrar a 3 y 3 y en la que más los que el tener más o menos y nadie nadie en aunque me salga prestio navi ya ya la hizo y aquí como pueden ver aquí lo que no es ser este no sé si abrirlo o esperarme yo creo que me voy a esperar y les voy a presentar el equipo que tengo vaya no fueron grandes cambios pero vaya significativamente o menos ayolos ya tienen ayolos no sé si vieron los pequeños cambios que hubo no sé si vieron los pequeños cambios que hubo vamos a ver qué tal nos va ven es que ya nos dan un destrozo mira mira esto es 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 bueno tenemos más o menos la delantera la tenemos más o menos cubierta y me revienta así que me revienta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, es un vídeo que me mira mucho. Vamos a ver si podemos hacer algo. Es que el medio lo tengo muy descuidado, tengo que ver que pueden hacer si los mejoros... Y aquí está mi nuevo portero Y aquí está mi nuevo portero Creo que paso, paso Vamos a ver Aquí me la he jugado Ahí está, ya tenemos controlado Y se acabó Estoy seguro Estoy seguro de que si Nos vuelven a pasar Perdemos Nos empajan gol Y como ven, ya no es como Creo que no No, creo que no le he dicho Ningún video Conoce, yo creo que sí Pero aún así Los invito a que se vean el primer Episodio que subí De este juego Y vean el segundo Y el tercero tal vez Y verán que era muy fácil Ahora me rompen Los jugadores en cuestión de segundos Déjenme ver si consigo Más que nada No, perdón A ver si tengo para Para subir de nivel Voy a ver si puedo Levear a este Aunque sea un nivel Aunque sea bueno Ah, es que no tengo ni dinero No tengo ni dinero Es que vaya Estoy en la mierda Pero en la mierda ¿Dónde estoy? En lo más mierda Que se pueda ver No tengo nada Por ejemplo Déjenme ver aquí Que si veo este Este no Este sí A ver Este no hace nada Pues hombre Vendemos Entonces Entrenamiento Déjenme ver Este Aunque sea mejorarlo Un nivel Y ahí está Esto Vamos a ver Otro jugador Esta sí Me necesito Que Dos niveles Me vale Remover Y Este Vamos a ver Bueno A ver Si me sirve Ah, Este nivel Y ahí está Aunque sea Un par de niveles Lo hace todo Por el lado del medio Que lo tengo muy Muy Tengo Nada más 30 de estos Vamos a ver Vamos a ver A ver Que está O Esto A ver A ver A quién me llevo Me voy a llevar A Esto Lo voy a poner En medio Este es el equipo Que tengo No sé Si va bien O va mal No sé No sé Vamos a ver Nooj 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 Quiero Noooj Nooj Nooj Otro y llamo y ya tenemos 673 para que son estas son como medallas algo así con las que puedes comprar ciertas cosas del evento está aquí arriba y puedes comprar esto yo en mi caso estoy tratando de ver si consigo las suficientes para comprar a esta vale 1200 y ya tengo la mitad y lo peor es que solo quedan 3 o no sé si van a aquí tengo 1300 dejenme ver si consigo algo es que estoy seguro es que estoy casi es que 1600 valen 1600 yo no tengo 1600 yo estoy seguro que antes estaban a 1200 y no sé por qué ahora han subido vamos a dar 3 vueltas más si no encontramos nada pues se acabó esta es la última vamos a ver es que 1600 yo no tengo 1600 que mala suerte bueno vamos a hacer un partido más para completar este y a ver si nos dan algo de historia es que es no es que no está lo tengo que hacer me viene a william yo no me viene a william si no me viene a william pero y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es increíble! ¡Uy! Ya lo estoy cagando Tiene que tirar Monchi a ver si... Increíble... Seguimos ganando pero están viendo... Ya es un poco más difícil y hasta me quedo callado porque sé que la puedo liar en cualquier momento Capítulo 7 completo... ¡Ah! Ya se terminó... Vamos a ver que tal... ¡Qué maldice! Ah no, pues no hay historia... Pero empieza el más fuerte... Capítulo 8... Pero lo vamos a ir dejando por aquí... Y ya después vemos que nos prepara... Que nos prepara... La historia para el día de mañana... Pues nada, ese era el equipo que... Que armado... No fue la gran cosa pero... Tuve que cambiar la... 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 De portero... Puse a... A este... A ver información... Está en juego, está en juego Está en juego, no sé cómo se pronuncia Porque tenía mejores estadísticas a mi parecer Es que sí, o sea, 55, 52, 90 94, 73 26, 100 26, 100 Esta es 101 Y 67 O sea, es mejor, para que quieras o no es mejor Ya es que no sé qué resulta Bueno, en fin, ya no lo sigo Este... No lo sigo reteniendo Y antes de todo Perfil No lo siguen aquí Déjenme ver Club Tampoco es aquí El libro Bueno, esto es algo que... Eh... El libro sirve... Es como, no sé, la típica enciclopedia del juego Donde... Cada personaje nuevo que te aparece Es... Aparece aquí Y si completas una línea Te dan... El premio que está al lado Que, por ejemplo En la línea de Sam Si... A mí me faltan dos jugadores Como pueden ver Aquí... Y una vez los tenga Me van a dar... 30 gemas Y así con todos los elementos Eh... Las... Esto no... Esto no dan Pero... Lo que sí es seguro es aquí Ya que... Por ejemplo Estos artículos Como... Los pingüinos Y etc... Son gratis Por así decir O sea... Prácticamente Te regalan uno Uno, dos, tres diarios Y de estos Ni se diga O sea... También... Este... Prácticamente Te los dan Regalados Ya está Y entonces... Este... Este... Pues que... Ahí tienen... O sea... Si ustedes están jugando Y ya han tenido varios de esos pingüinos Y todo... Pues vayan a la... Al libro Como dice el libro Y buscan... Los pingüinos Y pues bueno... Ahí les van a dar un par de... 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 De gemas extra Eh... Aquí en etc... Está... ETC Eh... Están los... Este es el último Déjame ver si... O sea... Yo digo que si hicieran un... Un anime de esto... Yo si lo miraría Lo voy a ir cortando un poco... Más o menos... Para que ustedes vean... Ahí está nuestro querido Hiro... No sé si me salta el copyright por esto... Pero por lo menos... O sea... Es que... Eh... O sea... Yo por lo menos... Si existiera... Este... Un anime... Yo si lo vería... O sea... Que si no... Jeje... Bueno... Nada... Ya los he hecho perder bastante el tiempo... Solo les quería enseñar esto... El equipo que más o menos he formado... Y... Este... Y este par de cositas... O sea... Si necesitan gemas... Vayan al libro... Donde dice libro... Van aquí donde están los entrenadores... El patrocinador... Van al libro... Y empiezan a buscar... Y de repente también... Revisen los... Los personajes que han tenido... O sea... Que les han aparecido... Y vean si de repente... Han completado alguna hilera... Que... Vaya... Es muy... Muy difícil... Porque casi siempre... En todas las hileras... Eh... Hay uno... O más... Cinco estrellas... Así que... Si no tienen salido... Muchos cinco estrellas... Mmm... Eh... Está... Está complicado... En fin... Muchas gracias por ver el vídeo... Si les gustó... Dejen el like... Y si no les gustó... También lo dejan... Porque... Porque... Es bueno para... Es bueno para... Para ejercitar el dedo... O los dedos... Si tú quieres dar like... Con cualquier... Dale, dale... Te animo... Vamos... Jeje... Nada... Muchas gracias por ver el vídeo... Cuídense... Nos vemos... Adiós...